Señor Salavia, tiene usted la palabra. Bien, buenos días. Antes de empezar, debo hacer un reconocimiento al papel de la Federación de Asociaciones Vecinales, cuyo impulso cívico, junto a personas concretas, especialmente sensibilizadas con la defensa de lo público, está siendo determinante en este proceso de defensa de la legalidad. Dicho lo cual, comienzo mi exposición. Siempre que hablo en este espacio, me dirijo a todos los presentes. Por supuesto, a quienes pueden seguir el Pleno en directo o leer más adelante alguna reseña. Pero aquí dentro, trato habitualmente de debatir con los portavoces de cada grupo. Más en esta ocasión, me dirijo especialmente a cada uno de los concejales y concejadas del Pleno, porque considero que se trata de un asunto en el que cada uno debe dar cuenta individualizadamente. Les pido que, por la naturaleza del tema, no se limiten esta vez al voto ordinario, en grupo, sino que decidan su voto en conciencia, conforme a la confianza que han depositado en ustedes los votantes. Porque estamos hablando de un caso que afecta al presidente del Grupo Municipal, al presidente del Ayuntamiento, pero también al presidente del Grupo Municipal del Partido Popular. Y no parece lógico que en este caso sea la misma estructura presidencial la que determine el sentido del voto. Pero es que, además, es un tema de enorme gravedad, pues se trata nada menos que de una trama delictiva en el seno del Ayuntamiento actuando en connivencia con una serie de empresas. Eso es lo que pone de manifiesto el auto que hemos visto el 31 de julio de este mismo año. Efectivamente, así las cosas nos estamos refiriendo a un asunto de corrupción urbanística del libro. Supone beneficiar a una serie de empresas externas que han tenido un largo desarrollo en el tiempo, el proceso este del que estamos tratando hoy, de la manipulación del plan general, y que han acabado por ahora con la imputación de 12 personas. Un cargo público, siete trabajadores municipales y cuatro empresarios. Un ex cargo público, siete trabajadores y cuatro empresarios. A los que hay que sumar la imputación a cuatro empresas y la solicitud de incluir al actual concejal de movilidad y al propio alcalde. Afecta, por tanto, a los máximos escalones del poder municipal. A quien fue concejal cuando se produjeron los hechos iniciales. Al concejal que le sustituyó al alcalde de la ciudad. A los máximos escalones políticos. A los máximos escalones técnicos del urbanismo municipal. A quien fue jefe del área de urbanismo, a la secretaría ejecutiva, etc. Y a los máximos escalones del control jurídico municipal. A la oficina de la asesoría jurídica municipal. E incluso al secretario general de la corporación. Enorme gravedad. ¿Qué más tiene que suceder para que se sienta concernida la máxima autoridad municipal? Para que resulte o no imputada, se sienta implicada en este caso. Afecta de lleno a la democracia municipal. Y vuelvo a decir que tenían que haber sido ustedes quienes hubiesen convocado este pleno de motu propio. Porque tendrían que tener interés en dar explicaciones y adoptar medidas. ¿Les parece lógico que se impute a la cúpula política, técnica y jurídica del Ayuntamiento en un caso de corrupción urbanística y nos quedemos cruzados de brazos? Intentaré hacer un breve resumen de los hechos a ver si soy capaz. Es un asunto complejo, sin duda, pero que se puede intentar resumir. Los actores son el grupo que he dicho, la cúpula política, el grupo técnico urbanístico, el grupo, la cúpula y la asesoría jurídica municipal, el equipo externo también. Hubo un equipo externo que desarrolló el plan general, que concluyó cuando se aprobó provisionalmente, pero hasta entonces estuvo ahí. Y luego, por parte de la Junta, tanto el equipo jurídico de la Junta, es decir, los máximos responsables, el consejero de fomento y los cargos públicos que intervinieron. Y también el equipo técnico y jurídico de la Junta, que también ha tenido una participación significativa. Hay cuatro fases que se pueden señalar en este proceso. La primera, cinco fases, perdón. La primera es la de redacción del plan general hasta su aprobación provisional. Recordemos que el plan general es un documento compuesto por una serie de planos y un conjunto de normas en el que se determina qué se puede hacer en cada parcela de la ciudad. Permítanme simplificar el proceso de forma que se entienda. El plan general tiene tres aprobaciones. La inicial se hace en el ayuntamiento, se expone al público, se reciben alegaciones y, tras estudiar las alegaciones, se deciden cambios o ajustes que haya que hacer y se aprueba de nuevo por el ayuntamiento provisionalmente. Se envía a la Junta. La Junta examina la legalidad de lo aprobado. Solo la legalidad. Normalmente hace indicaciones que implican corregir el documento en aspectos muy concretos, aquellos donde se supone que no se ha cumplido adecuadamente la legislación. El ayuntamiento lo ajusta según esas indicaciones y se envía el documento final ya corregido al boletín de la provincia que lo publica. Pues bien, en este caso, el plan se aprobó provisionalmente por el ayuntamiento el 7 de mayo de 2003 y se envió a la Junta. Hasta ahí la primera fase. Se hace un plan y se envía a la Junta. La segunda fase es la de manipulación. Se extiende desde ese día, el 7 de marzo de 2003, hasta el 27 de febrero de 2004. Prácticamente un año. En ese momento, en esa segunda fecha, el plan se publica en el boletín oficial. Es la fase fundamental. Porque en ella, primero, se llevó a cabo de una manera larga, caótica y confusísima todo el procedimiento de aprobación. El consejero de Fomento ya dejó de manifiesto que no se iba a caracterizar precisamente por el rigor en el control de la legalidad. Se le fueron llevando los documentos ya subsanados o ajustados por trozos, algunos sin fechar, recibidos en mano, etc. Y aprobó el plan definitivamente en contra del criterio de la ponencia técnica y sin atender a las cautelas que proponían. Y le siguieron llevando ajustes después de la fecha de la aprobación definitiva. Un horror. Y en esa aprobación, pide al ayuntamiento que elabore un documento refundido único con todo lo que se ha ido ajustando o modificando. Pues bien, era un trabajo exclusivamente técnico que no podía incorporar cambio significativo alguno que no procediese de lo aprobado o señalado previamente. Y ahí viene la manipulación. En esas fechas, desde el 18 de agosto de 2003 al 5 de febrero de 2004, se refundió un único documento en el que se añadieron cambios que ni había aprobado el Pleno Municipal ni los había reclamado el informe de la Junta. Es decir, una manipulación interesada y delictiva. Se manipularon cambios, planos y normas. Veamos, por ejemplo, algunos casos de los cambios, de los planos. El Plano 3922 modificó las condiciones urbanísticas el 13 de noviembre de 2003 a las 8.59 horas, cambiando el color que correspondía sin ninguna razón que lo justificase. Se cambiaron varios planos que afectan al denominado AP17 Cáritas, de manera que en su lugar era suelo no consolidado y se puso la trama de suelo consolidado, que era mucho más favorable a los intereses de los promotores. De manera que, y además eso se hizo el 13 de noviembre a las 10.50 horas, de manera que había una ventaja que no estaba justificada en ninguna decisión previa y que en modo alguno pudo hacerse solo o inadvertidamente tuvo que tener intención. Se cambió el plano de la Avenida de Madrid 185, ponía parcela mínima 2.000 metros cuadrados, con lo cual salían nueve viviendas y se quitó lo de la parcela mínima, con lo cual cabían hasta 124. Se modificó el 13 de noviembre, vaya día, a las 9.07. No pudo ser un error material. Los errores materiales tienen que tener un soporte argumental que los explique. No vale decir que es un error, hay que decir de dónde puede haber provenido ese error. También se modificaron normas y ordenanzas, generalmente añadiendo cosas muy concretas e interesadas. El artículo 368.2, por ejemplo, decía en residencial 2 y residencial mixto se admite uso de hospedaje hasta el 100% y se añadió, sin ninguna justificación, en industria urbana, en edificaciones catalogadas, se admite comercio, servicios, hostelería y hospedaje hasta el 100%. En industria urbana, luego veremos por qué. O este otro artículo, por ejemplo, el 122.1, se suprime la frase, pues decía que para autorizar determinadas obras en edificios protegidos estructuralmente, había que contar con la aprobación de una comisión creada al efecto, pues se quitó la comisión creada al efecto, etc. Es decir, hay que dar una explicación verosímil de por qué sucedieron esos cambios. La tercera fase, me quedo sin tiempo, señor alcalde, la he llamado de sospechas, no, no, me quedo sin tiempo con lo que tengo, sospechas y licencias. Hasta el 3 de julio de 2008 hubo multitud de acontecimientos que multiplicaban las sospechas de que el documento publicado no era el aprobado legalmente, sino que tenía cambios incontrolados. Pero, entre tanto, los interesados venían dando pasos pidiendo las correspondientes licencias vinculadas a las manipulaciones y, en algunos casos, construyendo los correspondientes edificios. Por ejemplo, en la parcela de Cáritas se construyó un garaje y se vendieron las plazas, licencia de 2007. En la avenida de Madrid se presenta un estudio de detalle en 2008 para 38 viviendas. En la industria urbana, con el edificio catalogado, en la fábrica de harinas La Perla, se construyó un hotel, licencia de 2006. Es un periodo de gran actividad urbanística con un número elevadísimo de recursos, informes negativos y problemas, y las sospechas se multiplicaron. El 31 de julio de 2008, el Grupo Socialista presenta una denuncia en la Fiscalía con todos los hechos. Un informe amplio, muy trabajado y contundente. Y se inicia una nueva fase diferente, la cuarta. Es la fase de los errores, pues se caracteriza por el intento global de considerar errores materiales todos los cambios. Implica al alcalde, quien desde el primer momento dijo que se trataban de errores. Al entonces concejal responsable de urbanismo, el señor Sánchez, que lo asumió. Al equipo jurídico, con el secretario general a la cabeza, que también dieron por bueno e hicieron un informe de corrección de errores materiales, en el que no se reconocía la existencia de ningún cambio injustificable no atribuible a errores materiales. Se llegaron a considerar los cambios en la parcela de Cáritas, por ejemplo, y figura en el auto judicial, porque se consideraba válido el cambio por la aprobación de un estudio de detalle del 9 de marzo de 2006. Es decir, se justificaba a posteriori. Como se aprobó este estudio de detalle, el cambio estaba bien. Es decir, se justifica por las consecuencias posteriores. Según el alcalde, un solo caso, el de la Avenida de Madrid, revistía cierta importancia, pero consideró irrelevante el error de la parcela de Cáritas, por ejemplo. Y a pesar de que hubo un caso que revistía cierta importancia, no se hizo nada respecto a la revisión del plan o a la revisión del documento que se había llevado. El auto del 31 de julio de 2013 dice concretamente no se trataba de errores materiales, lo dice textualmente. Y de la necesidad de llevar a cabo una revisión de oficio del plan general, que se planteó, el auto lo vuelve a requerir y nosotros lo requerimos en la moción. E incluso el auto también dice que cómo era que todos los errores beneficiaban a determinadas empresas. Cómo se podían considerar, cómo no llamaba la atención que los errores tenían todos la misma dirección. La quinta fase es la que iniciamos ahora desde finales de este año. Pues bien, este es el panorama, perdón, desde finales del mes de julio. Este es el panorama. Hemos visto que tanto en el auto del juez instructor como en los escritos e intervenciones de la oposición y en la opinión pública hay un relato verosímil de los hechos. Los errores no son tales y es imposible decir que lo son. Es un episodio más del bochornoso espectáculo de la corrupción y por lo tanto hay que asumir responsabilidades políticas. Luego sigo con el poco tiempo que me queda. Muchas gracias, señor Sarabia.